Ciudad de México Este es el Mago 2022 Desde Loma Linda Candelila Estoy tratando de empezar mi nueva vida El chile y con huevos que no encuentro la salida La gente me critica, critica a mi loquera La que yo no quisiera Pero 14 años me hace falta aunque no quiera Critican que no salgo, que no duermo, que me creo Pero no, mucha, música rapera Yeah No conozco a nadie, yo que más quisiera Poder ser tan perfecto como ustedes Pero no sé si pudiera Me brilla mi estrella, se la ha llevado ella Estoy tan deprimido, derrumbado Sin motivo me he quedado Estoy desesperado No tengo ya ni rumbo No tengo dirección La vida que tenía me ha enseñado una lección Escucha esta canción Haz una reflexión No juzgues a la gente por tu desesperación La vida me ha enseñado que ese árbol del árbol caído Es una de las cosas que no te perdona Dios De pronto va al revés Nadie está excluido y de pronto toca pues Ponte listo de una vez La rima de este mes Yo sé que a ti mi vida no te importa Pero tampoco lo ha hecho y esto es acoroto Yo así lo hice y ahora el destino me ha dejado cicatrices Veinte años de mi vida que me han arrancado en mis narices Te quita las raíces Sientes que termina y te hace que te paralices Mi vida, mi experiencia y mis cicatrices Para que las analices Cada quien elige lo que se exige Yo Me presento Me presento Soy el mago de Torreón, Coahuila Con respeto pa' mi estado Trabajé de niño, mi respeto lo he ganado Yo no piso chueco, hasta la fecha he sido honrado Fueron los principios que mis padres me dejaron Fiel creyente de la santa Cuida, me protege de la gente falsa De esa gente falsa que te avanza Se burla de tu confianza Cuida a mi familia, mis amigos y mi casa Y yo Es el flow del mago Un saludo para Loma Linda 2022 Trabajé de tu confianza Trabajé de tu confianza